Un barrio bien residencial Esa iglesia es muy linda, mirá ¿Esta es la que viene de tus cobrinos? No, esta es la de la Virgen de la Ayuda Ay, yo no he visto ayuda Si, después si querés Si querés te paso por la puerta, mirá Mirá que linda plaza acá con cosas Esta es la plaza de los inmigrantes El que viene ahí es un inmigrante ¿Y cuánto tiene plaza? ¿Cuánta plaza? ¿Cuánta? ¿Está cerrado? Es así La casa de Dios nunca te está cerrada Colegio Santa María de la Ayuda, ahí va Mirá La calle Bogotá, ya viste Exacto ¿Pero de hace cuándo? ¿Antes cuando vos sos chico también se llamaba así? ¿Plaza del inmigrante? Sí, siempre se llamaba así En realidad en el barrio es como de Decían, viste que siempre le cambia de nombre La plaza de los sapos ¿Qué se llamaba? Ah, sí Sí Le decían la plaza de los sapos No sé si era porque había sapos, ¿eh? La plaza de los sapos No, la plaza de los sapos ¿Vamos a la plaza de los sapos? ¿Vamos a la plaza de los sapos? Ajá ¿Estás grabando? Sí Ah, no, no me grabé No grabé, yo no te subí A vos no la grabé No, a vos no la grabé No, no se subir a la fortaleza del cerro Claro, porque a la gente le interesa que está de lado Como va a ir venido Ahora está firmando la fortaleza Sí Vale ¿Viste? Ay, él, están... Sí, es que acá pasa lo único Ya que está enviado Este es el único edificio de varios pisos en el cerro Este ¿Y cómo fue que se hizo? Monumento histórico ¿Vos eras chico cuando lo hiciste o estaba hecho cuando lo hiciste? Lo hicieron... ¿Vos viajeros? Sí, en la década del 70 por ahí Una cosa así Yo era chico, sí ¿Le voy a hacer la competencia a tu cuñado? Claro, serrense viajero O vos no, yo le salgo Costarricense viajero Claro Después compartimos canales Este es como hacer entrevistas de compartir Y ahora estamos con la youtuber Costarricense viajero Vos te reinfra a mis... A mis videos ya le ponen publicidad a la cagada Que no me dan pata a mí, esto es sinvergüenza Pero ya le ponen publicidad Está mal eso La tica viajera, poneme La tica viajera No, yo no sé Ya debe haberla Aparte por un viaje solo que me hagan Mirá que la linda esta cancha acá ¿Te gusta? Sí Sí, sí Es de la cagada Pero ya que se me quita Me vas a romper Qué linda vista Mirá que linda vista ahí Está salto acá, eh? Este era el famoso parador del cerro Mirá en qué terminó ¿Y por qué famoso? Venían... Venían a la vista famosa Mirá que linda ¿Vos venías acá? Alguna vez vine, sí Es linda la linda de acá Ahora acá no hay ningún turista brasileno, eh? No los traen acá Vos sabés que yo cuando venían los de mi trabajo Los traí acá No, no sé Es linda de venir acá No, no sé por qué No, no sé por qué No, no sé por qué Se va para para los chavistas, ¿viste? Sí Es linda acá Sí Sí Había que arreglarlo, ¿no? Claro Pero me arreglarlo un poco de onda Y ya está Pero si se notas algo más de turismo Se va a... Ah, sí En algún momento Y hasta que lo hacen Viste que a veces también es una así por moda Acá hay unas auto alquiladas Esto sí vino Este acá Sí Esto sí son turistas ¿Todo bien? No No Ay, qué hermoso ¿Qué? Sí Vamos a parar un poco Porque no está todo el día grabando